Esta parodia fue realizada con el gameplay del canal Insight 13. Link en la descripción. Dios santo, primero los del gobierno de las naciones separadas la cagan con no comprobar si su sistema de seguridad es a prueba de pubertos que tengan computadoras con acceso a internet y puedan hackear su pedorro servidor, y que les dé por jugar a los talibanes si quieran lanzar un misil a las casas de sus vecinos. Es que así son de pendejos mis jefes, y lo peor es que soy el último guardia que estaba disponible para esta ocasión, me recontra cago en mi suerte. Secuencia de autodestrucción activada, por que joso. Puta madre, también activaron eso, no me jodas, ahora si debo ir a desconectar eso de inmediato, lo del misil me daba lo mismo, no pasaba nada si se reportaban unas poquitas bajas de inocentes, pero ahora si estoy corriendo peligro. Uff esto si que es agotador, pero cuando voy a llegar arriba... Menos mal, ya estaba empezando a tener vértigo, ya que parecía que eso no se iba a acabar, pero ahora donde voy... Creo que es por espérate no cierres la compuerta... Con puertas de seguridad cerradas, por lento. Pinche mierda, en cuanto tenga oportunidad, me largo de estas putas instalaciones, me vale verga si me quedo sin empleo, no les vuelvo a salvar el ojete a estos idiotas, ojalá les vuelvan a meter un virus a su pinche servidor, para ver que van a hacer cuando yo ya no esté aquí. Me supongo que es aquí, a a a a a a, a ver en donde están los controles, para acabarla, un chistocito puso un petardo en el teclado, les encanta ponerme las cosas más difíciles. Veamos, será aquí, si parece ser, usaré mi llave abre todo, mi clip de la suerte, a ver si me sacas de este apuro amigo, ajajajaja, y decían que mi clip era una cochinada, a ver quien es el que se ríe ahora, no manches, pero son servidores de Microsoft, con razón se les cae el servicio últimamente. Y ahora porque los mandaron aquí, bueno eso no importa, debo desconectarlos rápido, que no queda mucho tiempo antes de que este lugar quede como las instalaciones de Black Mesa, a esperen que ese es un juego. Sistema de autodestrucción cancelada, eres un chingón. Uff, la sentía cerca, la verdad que ya no creía llegar. Si no se hubiera cerrado esta pendejada habría llegado antes, pero ya que se le va a hacer. Me servirá esto de experiencia para escoger mejor mi trabajo la próxima vez, les aseguro que firmaré mi carta de renuncia lo más pronto posible. Ya solo por ahora quiero irme a descansar en mi departamento, comprarme unas deliciosas palomitas y voy a ver la película de misión imprescindible, pero eso si, el pinche Tom jamás ha pasado una situación como la mía, esta si que fue más chingona. No creo que les moleste si me llevo esto de recuerdito, al fin a cabo nadie las usa, están de puro adorno. Diablos, voy a tener que bajar de nuevo por las escaleras, ah, pero me sé un truco para bajármelas rápido, nada más fíjense. Jaja, ¿vieron? Es súper fácil hacerlo, esperen, estoy teniendo un presentimiento, como en esas películas donde el villano hace apto de presencia. Pues no te equivocas del todo. Me cago en la puta. ¿Tú sabes quién les dio esos pubertos live del servidor? Pues exacto, fui yo, y esto es solo el principio de mi malévolo plan en 300 pasos, así que no te la vas a acabar, una vez que acomplete mi plan con éxito. Wajajajaja. ¿Por qué desgraciado? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué lo hago? Bueno, errase una vez cuando yo era un niño que no contaba con internet. No pendejo, digo porque me arruinas mi día, estaba a punto de irme a mi casa y luego tú te apareces aquí, más encima que tuve que arreglar tu estúpides, todavía vienes aquí a hacerme tu monólogo villanezco. Si hubieras dejado que las instalaciones hicieran boom, pues obvio que ya no vendría, pero como cagaste mi magnífico plan, ahora yo voy a cagarte a ti, moliéndote a tiros. ¿Pero qué infantil eres? Déjalo ya por la paz. Nunca cabrón, así de pinche aferrado soy. A pinche mamón, vas a ver, ya luego te arrepentirás de haberme estado fastidiando cabrón. Uy sí, mira como te tengo miedo. Tú te lo buscaste negro, zas en todo el pecho. Fallaste, wajajajajajajaja, eres un manco. Sigue le wey, ya luego me las vas a pagar. Sal de tu escondite puto, no seas campero. Esto es completamente legal en el Call of Duty, no mames, pinches hackers, espera un segundo, pero si tú rompiste el servidor, ¿Quién diablos está controlando los misiles? Hijo de puta estás usando game parks. ¿A qué perdedor? Esto es la vida real, no se pueden usar trucos. Eres un hijo de puta. Ya cállese viejito, usted ya está grande para estas cosas. Ya men, toma una palmadita en la espalda, verga, me pasé, espero que nadie lo haya visto. Oye, ¿dónde está el tipo que estaba contigo? Mierda. Lo que pasa es que él ya se fue a su casa, reflexionó lo que hizo y ya hará el bien y esas cosas. Ah, qué bueno por él, espero que le vaya bien. Yo también lo espero. Uf, sí que estoy exhausto, en serio tengo ganas de irme de aquí. Oye, ¿estás disponible esta noche? ¿No quieres que te invite a cenar? La verdad, no lo sé. Comeremos un pollo Kentucky y veremos la película de misión imprescindible con escenas extra. Ah bueno, esa sí es una mejor oferta, déjame terminar unas cosas y luego voy para allá. A huevo, sabía que la película del Tom Cruise les gustaba a todos jaja. Jaja, yo sabía que lo podrías hacer muy mal xd. Renuncio cabrón. Verga, bueno pues de todas formas, ya te teníamos un reemplazo. Para esta mierda me ascendieron. Y no recibirás más paga jajajajajaja. No recibirás más paga jajajaja. A ver vuélvame a repetir eso viejo chiflado, como que no está mi paga. Como te lo dije, lo metimos en bonos corporativos, y con lo que sucedió con lo del ataque hacker, los inversionistas no quisieron saber nada de nosotros. Así que nuestras acciones en la división militar se fueron a la verga. Y entonces que chingados voy a hacer, antes de que le meta una demanda por pinche estafador. No te preocupes, tengo una forma de recuperar la confianza de ellos en la división. Si tienes éxito, te aseguro que esta será la última misión que harás para nosotros. Y recibirás tu paga y unos taquitos. Puff, maldita sea, supongo que mi vida como guardia de seguridad seguirá un buen rato. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!